La presentación va a tener un formato dialogado. Antes de nada, gracias a la editorial Anagrama por invitarme y gracias a Traficantes de Sueños, a la Ateneola Maliciosa, por acogerme. Se da la casualidad de que yo soy de aquí, de Arganzuela, soy un chico del barrio y de hecho compré mi ejemplar de Disforia Mundi en esta misma librería y me lo leí del tirón compitiendo con mi pareja a ver quién llegaba antes a un determinado capítulo, a ver quién había subrayado determinado pasaje. Y se da la circunstancia de que mi pareja presentó ayer a Paul, así que ya saben ustedes de quién es responsable que yo esté aquí presente. Como siempre, la culpa la tiene el etreopatriarcado. Más allá de la broma, he de decir que Disforia Mundi es probablemente el mejor libro de filosofía escrito en castellano en los últimos diez años. Está compuesto de capítulos breves y se puede comprender como un oráculo manual para entender y transformar el presente. A diferencia de otros libros de filosofía, es profundo pero no es abstruso. Paul se caracteriza por su capacidad pedagógica. Si no sabías la biopolítica de Roberto Espósito, Paul te la expone en un párrafo la distinción entre inmunitas y comunitas. No tienes ni idea de la filosofía de la diferencia, no te preocupes, en cinco páginas lo tienes perfectamente sintetizado. No solamente es un libro que puede funcionar como manual en las escuelas, como comentario de texto, sino que también está muy bien escrito, se puede recitar y me consta que ayer fue más o menos recitado en la presentación de Barcelona. Está escrito con un estilo muy elegante, con ciertas partes irónicas, ciertas partes cadenciosas, que mezcla lo ensayístico, lo biográfico, lo ficcional y lo poético, publicándose además en una colección de narrativa. La proeza es aún mayor cuando nos enteramos de que está escrito en tres idiomas, en francés, en inglés y en castellano. En un capítulo del libro Paul hablas del derecho a que los traductores LGTB traduzcan también a los autores del canon, que no queden getificados en la literatura feminista o en la teoría queer. Me parece que tú sintetizas esas dos figuras. Tú eres al mismo tiempo ya el autor canónico, publicado en mil idiomas y reconocido con gran prestigio internacional, y a la vez eres tu propio autotraductor. Así que quiero preguntarte, para empezar, sobre ese proceso de autotraducción. En el off the record de la presentación en Barcelona, reconociste que las partes poéticas del libro las compusiste en castellano, mientras que el francés y el inglés tienen más presencia en el ensayo y la narración del libro. Esa confesión lingüística o trilingüe me recordó a la famosa frase sexista y racista y especista de Carlos V. Yo hablo en castellano con Dios, en italiano con las mujeres, en francés con los hombres y en alemán con mi caballo. Hablemos, si te parece bien, de esta disforia lingüe. Tú, como hombre trilingüe, ¿notas alguna diferencia al escribir o al componer en castellano, en francés o en inglés? Muchas gracias, muchas gracias Ernesto. Primero, antes de nada, antes de responderte, querría dar las gracias a, evidentemente, a Traficantes de Sueños y a todos los colectivos distintos que participan en este espacio y que nos han invitado a estar aquí hoy. La verdad es que para mí es muy emotivo estar aquí, porque hace bastantes años que no vengo a Madrid, más o menos como cuatro o cinco años, y por tanto no conocía este espacio y casi tengo la impresión de haber visto crecer Traficantes de Sueños y haber visto los distintos colectivos que han hecho posible un espacio como este. Y la verdad es que me parece extraordinario teneros aquí a todos como una especie de asamblea constituyente. Porque, bueno, siempre lo digo, pero para mí vosotros no sois el público, sois una asamblea constituyente y en este caso el libro es un pretexto para que esa asamblea tenga lugar, para que vosotros estéis ahí y para que Ernesto y yo podamos estar aquí conversando. Y también querría, evidentemente, agradecer muchísimo a Anagrama, que ha hecho posible este libro, a mi editora Silvia Sese, que está aquí, que ha llegado corriendo, pero que ha llegado, y a todo el equipo de Anagrama, tanto de Barcelona como de Madrid, porque es un libro, ya vais a ver, en realidad, bueno, en la conversación con Ernesto supongo que aparecerá, los libros son procesos de trabajo colectivos, ¿no? Y hay una parte, es decir, mi nombre está en la portada, y evidentemente soy el escritor de ese libro, ¿no? Pero el escritor es siempre, y quizá vamos a hablar de eso ahora, ¿no? Esta cuestión, este desmembramiento, este desdoblamiento, esta disforia del escritor, que siempre es muchos, ¿no? Siempre es muchos. Entonces, yo no soy uno, eso es obvio, y entre los muchos que soy hay una parte que es Anagrama, ¿no? Así que os lo agradezco muchísimo todo el esfuerzo y el trabajo que habéis puesto en este libro, ¿no? Y que hace posible, para mí también, querría agradecer el esfuerzo de Anagrama, porque la verdad es que cuando yo empecé a hacer este trabajo, ¿no?, hace ya prácticamente 25 años o más, para Anagrama no era fácil publicar los libros como los míos, ¿no? Era una apuesta editorial en ese momento disidenta y extraña, porque mis libros no tenían, precisamente, ni público ni lectorado, ¿no? Pero, bueno, han ido teniendo asamblea constituyente y aquí estamos, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias también a Anagrama y a todo el equipo de este espacio y de Traficantes de Sueños. No sé si me oís bien, porque yo tengo, no oigo mi propio, no tengo returmer, bueno, eso es el caso de yo. El reverso. Sí, bueno. Está, va, me gusta que me hagas esta pregunta por la traducción, porque es una cuestión de la que realmente casi nunca hablo, casi nunca me preguntan por esta cuestión, precisamente porque cada vez que como escritor estás enfrente de una asamblea o estás en un lugar distinto, ya sea aquí en Madrid o en Barcelona, eres naturalizado, ¿no? O sea, tu lengua parece como naturalizada. Por ejemplo, dicen un escritor español y evidentemente un escritor español ya viene, es Carlos V, ¿no? Y viene hasta con el caballo y ya, o sea, con todo ese, además con ese engranaje, digamos, también que puede tener patraco colonial de lo español, ¿no? Y yo en todo caso no me siento así, no me siento español, me siento nómada, me siento ya no solo despatracalizado, sino que me siento en muchos sentidos desnacionalizado, aunque sigo teniendo un pasaporte español, que por cierto, os lo digo porque quizá podemos hacer una felicitación colectiva, pero hoy hace seis años que me dieron mi pasaporte nuevo con una supuesta ficción de identidad masculina en el Estado español y por tanto celebro mi cumpleaños trans y estoy muy contento de celebrarlo aquí con vosotros. Y a lo mejor antes de hablar de la traducción, pero llego, porque yo soy muy mal, muy mal entrevistado. Soy muy mal entrevistado porque primero no respondo jamás a las preguntas que me hacen y luego además respondo durante una hora, ¿no? Con lo cual el entrevistador queda totalmente desarmado, ¿no? Pero bueno, porque os decía esta cuestión de celebrar con vosotros el cumpleaños, mi cumpleaños trans, ¿no? Seis años de tener ese pasaporte y pensaba lo importante que es ese papel, lo importante que es esa prótesis administrativa, que algunos de nosotros tenemos ahora el privilegio de tener, que otros tenéis el privilegio de tener porque habéis sido asignados a género y a sexo en el nacimiento y os identificáis de alguna manera más o menos distante con esa asignación y por tanto tenéis un documento de identidad, una prótesis administrativa que permite que os insertéis en un espacio social como ciudadanos. No diría de pleno derecho, por eso ya, es decir, en una democracia neoliberal cibernética como la nuestra, ciudadano de pleno derecho prácticamente, excepto Twitter, no hay nadie, ¿no? Pero al menos tenéis la posibilidad de ser reconocidos, de ser llamados por vuestro propio nombre, de escribiros en ese espacio social y político con un cierto margen de ciudadanía, ¿no? Me parecía tan importante porque se está discutiendo la ley trans y la verdad es que los últimos días que he ido siguiendo más la actualidad local española, que no la sigo habitualmente porque ahora os voy a contar, vivo en París, y por tanto, aunque está muy cerca, me siento a veces lejano de lo que ocurre aquí, pues es verdad que me parece totalmente obsceno y alarmante lo que está sucediendo en el contexto español y más concretamente, digamos, las críticas que están surgiendo desde el ámbito feminista que impedirían que un conjunto de personas que no tienen acceso a esa prótesis administrativa sin la cual no es posible vivir en un contexto social y político, que impediría que esas personas accedieran a tener un documento de identidad. Por tanto, no sé, quiero decir, en esa asamblea me parece casi lo primero que querría decir. Pero bueno, una vez dicho esto, voy a hacer honor a este teatro en el que estamos implicados, tú y yo, y voy a intentar responderte a esa pregunta que, como digo, me parece interesante porque no la suelen hacer. Y porque os decía, la posición del escritor es naturalizada y, por tanto, cada vez que me presentan en algún lugar siempre se dice es español y de ahí uno inmediatamente supone e infiere que español ya supone producir pensamiento, escritura en una cierta lengua y en una lengua que además aparece como única, como estable. En mi caso, precisamente porque tengo 52 años, lo digo porque veo la sala y veo como mucha gente que conozco de contextos de la somateca, por ejemplo, de cuando hacíamos la somateca en el Reina Sofía, de otros contextos, que hay gente que tenía en ese momento, no sé, 18 años y a lo mejor quizá vosotros no habéis conocido ese contexto, pero yo sí conocí un contexto universitario en el que era imposible, y que algunos lo habéis conocido, un contexto universitario en el que era totalmente imposible decirse, por ejemplo, en ese momento yo me identificaba como lesbiana, como una posición de lesbiana política radical, entre paréntesis esto ya habrá, es decir, si queréis si hablemos de eso, hablamos de eso, porque yo no veo ninguna ruptura, no veo ninguna discontinuidad con la posición que tengo ahora, es decir, simplemente veo un desplazamiento crítico, pero no veo una discontinuidad. En todo caso, desde esa posición era imposible inscribirse en el espacio académico español en ese momento, hasta que, imaginaros que yo estudié en los jesuitas, o sea, que fijaos que el viaje cósmico que tuve que hacer yo para llegar a donde estoy, aunque los jesuitas fueron muy útiles en algún momento. Pero bueno, quiero decir que yo me fui del contexto del Estado español, acabé haciendo un doctorado en Estados Unidos, y por tanto, ahí es donde yo me encontré con la emergencia de las políticas, evidentemente las políticas del SIDA en Estados Unidos, pero también el desplazamiento entre el feminismo más clásico, más naturalista, lo que fueron las políticas queer en Estados Unidos, después, evidentemente, en ese momento todavía casi no había políticas trans, pero lo que sí había eran políticas de disidencia de género en muchos aspectos. Y ahí es donde, en parte, donde yo forjé algunos de los instrumentos que yo intento compartir con vosotros en este libro. Y luego, al final, supongo que por esa deriva cósmica que debía devolverme a Europa, pues acabé pasando por París y, yo qué sé, me enamoré de la ciudad, me enamoré de la gente de París y se me acabé quedando en París. Luego, he viajado por muchos lugares, pero al final esas tres lenguas son fundamentales para mí y las hablo todo el tiempo. Prácticamente todos los días utilizo las tres lenguas. Es como un diálogo, casi como si yo tuviera un parlamento trilingüe en mi cabeza. Y es así como yo escribo. Y a veces hay partes del libro que están escritas en castellano, otras que están escritas en inglés, otras en francés. Y luego hago como una asamblea de traductores y los pongo a hablar. Y de repente hay partes que, algunos traductores comentan las partes en inglés y dicen, ay, pues estas partes te han salido bien. Y cuando las traduzco, digo, pero qué he dicho aquí, no entiendo nada de lo que quería decir en inglés. Y luego hay cosas que, evidentemente, a veces hay cosas que no diría en una lengua, y que me atrevo a decirlas en otra. Y, bueno, y al final, la verdad es que el proceso de... O sea, esto que veis aquí, el libro al final, el libro armado, conjunto, es una decisión de ficción también. Ese libro lo podríamos arrancar, podríamos arrancar todas las páginas, podríamos hacer un taller gigante, os las doy todas y montamos otro directamente. O sea, no habría ningún problema. De hecho, es así casi hasta el último momento como el libro se produce. Y claro, en algún momento yo tenía en mi casa, imaginaros, las 500 páginas en varias lenguas. En fin, una locura, pero bueno, este libro, como el nombre indica, se presta a esa especie de producción disfórica. Un rasgo estilístico muy reconocible tuyo en los tres idiomas es la numeración, el vértigo de las listas, diría Humberto Eco. Y siempre que te leo me acuerdo del famoso cuento de Jorge Luis Borges, el idioma analítico John Wilkins, citado por Michel Foucault al comienzo de Las palabras y las cosas, donde se cita una enciclopedia china en la que los animales están catalogados de la siguiente forma a. pertenecientes al emperador, b. embalsamados, c. amaestrados, d. lechones, e. sirenas, f. fabulosos, g. perros sueltos, h. incluidos en esta clasificación, i. que se agitan como locos, j. innumerables, k. dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, l. etc. m. que acaban de romper el jarrón, n. que de lejos parecen moscas. Este famoso texto es una burla de la idea platónico-aristotélica de los géneros naturales de esas categorías prepolíticas que presuntamente troquelan el mundo con independencia de nuestra epistemología mundana y contingente. Frente al sueño metafísico de que haya un único concepto y una única palabra para cada cosa, esta enumeración rapsódica enciclopédica muestra cómo todo lenguaje está atravesado por sinonimia, por ambigüedad, por solapamiento. ¿Hasta qué punto tu estilo también rapsódico tiene esa función epistemológica de cuestionar los géneros naturales o si es una cuestión rítmica o herencia de tu formación jesuítica? Esta última parte era un golpe bajo. Va como por la rapsodia y luego de repente te pega un golpe en la pantorrilla. Bueno, lo tengo que pensar porque no es fácil. Claro, por ejemplo, tú ya directamente hablas de mi estilo y mi estilo no es algo que para mí es exterior, no es algo que yo puedo observar o que puedo calificar quizá como lo haces tú, desde la posición de lector. Yo estoy dentro de ese estilo, de eso que tú llamas estilo. Pero lo que sí es cierto es que desde hace mucho tiempo, quizá desde el primer texto que escribí, desde el manifiesto contrasexual, una de mis preocupaciones fundamentales era precisamente cómo inventar un lenguaje que estuviera fuera de la taxonomía, ahora yo diría binaria, en ese momento no decíamos binaria prácticamente, aunque ya el manifiesto era una crítica del binarismo dominante, pero en ese momento yo no decía binaria. Pero inventar un lenguaje, una gramática para pensar, y no solamente para pensar, fijaros, no es como cuando digo inventar no me refiero a algo que no existe, que está fuera de la existencia social, sino una vida que yo ya conocía, una existencia que yo conocía. Es decir, una realidad de la que yo formaba parte en los colectivos lesbianos, trans o no binarios en los que he ido viviendo durante toda mi vida. Y para mí la cuestión era precisamente cómo, como escritor, y sobre todo, habiendo siendo formado por la filosofía, y en ese caso los jesuitas son muy importantes, por la filosofía en el fondo, por esa tradición de la modernidad, que no deja de ser la misma tradición que yo llamo petrosexorracial, es decir, heterocolonial, heteropatriarcal, colonial, si has sido formado dentro de esa traducción, y si los lenguajes con los que has aprendido a descodificar el mundo, a describirlo, pero también incluso hablar de tu propio deseo, a pensar tu propia subjetividad, si ese lenguaje está codificado, inscrito en esa taxonomía, cómo es posible, cómo puedes, desde ese lenguaje, establecer una crítica. Y por tanto, desde el principio, por ejemplo, para mí ha sido siempre muy inspiradora la ciencia ficción, por ejemplo, no, de hecho, pero no la ciencia ficción como, bueno, yo soy muy poco lector de novela, ya os digo, soy muy mal lector de novela, porque cada vez que leo novela la tengo que leer con un papel al lado, escribiendo el nombre de todos los personajes, anotándome qué hace cada uno, es decir, me vuelvo loco, por lo tanto, a mí, digamos, yo leo ciencia ficción, pero la leo como un texto filosófico, como una proliferación de lenguajes y de discursos que precisamente, no todos, pero algunos de ellos podrían escapar a esa taxonomía binaria de la modernidad colonial. Y en ese sentido, sí, quizá de ahí viene, digamos, la obsesión, mi obsesión, que por otra parte ya está muy presente en los y las que fueron mis maestros, porque al final uno hace filosofía también con los instrumentos teóricos que te han sido legados, que te han sido dados. Y en ese caso, por ejemplo, tenéis que imaginar que al final yo me encontré con una serie de instrumentos teóricos totalmente bastardos y casi como irreconciliables. Por una parte, por ejemplo, evidentemente que reconocemos y conocemos a Foucault como el gran historiador de la sexualidad y sobre todo como aquel que supuestamente va a cuestionar quizá por primera vez la sexualidad como uno de los dispositivos de normalización del cuerpo de la modernidad. Perfecto. Pero en principio, Foucault, tal como lo conocemos, no se posicionaba a la primera persona como un activista gay en el contexto francés de los años 60, 70, 80. Por lo tanto, aparece como el gran historiador, aparece historiador en el sentido de, si queréis, casi como destructor incluso de la metafísica tradicional, pero no aparece como un activista gay. Y en realidad no es un activista gay, aunque hoy lo miraríamos como un activista conceptual. Pero sin embargo, su posición podríamos decir que es un filósofo en el armario, de una cierta manera. Igualmente, por ejemplo, aunque yo no fui directamente discípulo de Foucault, porque Foucault había muerto, sí fui discípulo, por ejemplo, de Derrida. Y evidentemente tuve acceso a los instrumentos teóricos de un autor argelino, de un autor que no se identificaba como un autor blanco, de un autor para el que el francés no era exactamente su primera lengua. Es decir, hay muchos elementos derridianos que siguen atravesando constantemente mi trabajo. Pero sin embargo, esos instrumentos teóricos yo no los pongo a trabajar en el contexto de la metafísica tradicional, ni de la hermenéutica tradicional, ni del comentario de texto filosófico tradicional, sino que los voy a llevar al contexto en el que yo, de alguna manera, me construí como disidente de género, sobre todo en el contexto de Nueva York, por ejemplo, en los talleres trans, en los talleres BDSM, es decir, en talleres colectivos, en los que intentábamos pensar qué significaba tener una posición de género sexual disidente, con qué prácticas íbamos a llevar a cabo esa posición, con qué prácticas tanto sexuales como lingüísticas íbamos a fabricar esa posición disidente. Y es ahí cuando, de manera insólita, fijaos, yo me encuentro utilizando algunos de los rudimentos, algunos de los instrumentos teóricos del posestructuralismo francés para pensar la vida que estamos viviendo, la vida real que estamos viviendo, que de algún modo era impensable desde la filosofía tradicional, aquellos que venís más del lenguaje filosófico, es decir, incluso, fijaos, incluso, fijaos que ni siquiera, es decir, hasta prácticamente los años 80, 90, incluso es muy interesante que el feminismo no sea reconocido exactamente como una filosofía, que se hable del feminismo como, bueno, no se sabe muy bien qué es, casi parece como un libro de autoayuda, es decir, más o menos, como quien, es decir, eso es real dentro de aquellos que hemos estudiado en la tradición filosófica, el feminismo no ocupaba ningún lugar en esa tradición, que es absolutamente alarmante, mientras que el feminismo estaba elaborando algunas de las nociones que serían absolutamente claves para llevar a cabo el desmontaje que precisamente Foucault y Derrida querían hacer, pero que no podían hacer porque no tenían instrumentos feministas. Entonces, de algún modo, fijaos, lo que yo me encuentro haciendo es casi, en ese sentido, está bien el nombre de traficantes, el nombre de aquí, porque yo me encuentro llevando a cabo un tráfico extrañísimo por una parte de prácticas, de prácticas, de objetos, como van a ser, por ejemplo, los dildos, las prácticas no binarias, la identificación subjetiva o sexual no binaria o trans, me encuentro llevando esos objetos, esas prácticas, esas significaciones de ese espacio de vida arrastrándolas a ese lugar en el que se empieza a derrumbar el edificio, la arquitectura conceptual de la metafísica de la modernidad. Y de repente me doy cuenta, me parece interesante pensar que, por ejemplo, un dildo, resulta que puede ser muy eficaz para hacer que caigan algunos, fijaos, como algunas armaduras conceptuales de la metafísica. Eso, bueno, a vosotros parecerá nada, pero yo he vivido momentos de goce filosófico extraordinario. O sea, no sé, de repente, claro, de repente cuando, no sé, mi vida estaba dividida, yo iba por las mañanas, iba a escuchar a Derrida, como si fuera una especie de rockstar, y por las tardes, a partir de las 7, a las 8, yo me iba a los talleres BDSM y tal, y luego al día siguiente yo me llevaba lo que había encontrado en los talleres BDSM, lo llevaba otra vez para allá, de un lado para otro. Y claro, hay momentos en los que de repente dices, pero bueno, es que a lo mejor un dildo es muchísimo más útil que una época fenomenológica, ¿no? Esto puede ser, digamos, así es como empecé haciendo algo que en ese momento no podía ser reconocido como filosofía, y que si yo reclamo como filosofía, mucha gente me dice, ayer luna me decía, u otra gente, el otro día Virginia de Ponte, la gente me dice, pero bueno, tampoco es exactamente filosofía lo que haces, porque es como literatura, ¿no? Y yo digo, no, 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 no. Contra los poetas. No es, no, otra cosa es, claro que, como tú decías, en este libro, por ejemplo, y eso quizá os va a parecer singular, ¿no?, con respecto a otras cosas que he hecho antes, ¿no? En este libro hay registros poéticos, hay momentos en los que yo utilizo la poesía, ¿no? Hay momentos, por ejemplo, durante el golpe de Estado que tuvo lugar en Estados Unidos, porque llamémoslo golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado que tuvo lugar en Estados Unidos, para mí ese golpe de Estado, desde un punto de vista filosófico y como teórico-político, si queréis, fue tan absolutamente extraordinario y su retransmisión en todas las redes fue tan absolutamente exponencial y tan inimaginable que yo decidí hacer una escritura documental de ese momento, ¿no? Y me puse delante del ordenador y dije, venga, pues adelante, ¿no? Y prácticamente estuve como 24 horas escribiendo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y me di cuenta que la forma en la que lo podía escribir no era una forma filosófica, no era una forma periodística, no era una narración, sino que era una especie de opereta bufa escrita en poesía, más o menos, ¿no? Y que me la imaginé cantada, incluso, ¿no? Yo me imaginaba casi como a Gorman y a Gio cantando, ¿no? Directamente, es así, ¿no? Entonces, casi como que lo veréis en distintos de mis libros, ¿no? La forma de un libro responde también a la pregunta que el libro se hace, ¿no? En este caso, por ejemplo, el hecho de que la pregunta central que yo me hago es, por una parte, que es la disforia, ¿no? ¿Qué significa que algunos de nosotros en una sociedad como esta hayamos sido considerados como disfóricos y que sea esa posición precisamente la que permita que seamos reconocidos dentro de un contexto democrático y por el mismo acto excluidos y desautorizados como sujetos de pensamiento y de palabra? ¿Os dais cuenta? Es decir, es una carámbola increíble. Es decir, para que puedas existir como sujeto trans, tienes que posicionarte en un lugar que es de imposibilidad democrática. ¿Me seguís? De ahí que, claro, de ahí que la lucha que estamos llevando a cabo ahora por un pasaporte, por un cambio de género en un pasaporte totalmente absurdo, porque esa lucha, desde mi punto de vista, es decir, de ahí que, por ejemplo, yo sea relativamente crítico con la ley trans. Es decir, me parece perfecto y urgente, no solo perfecto, sino urgentísimo, absolutamente necesario, que la ley trans sea votada. Pero me parece muchísimo más urgente y absolutamente necesario que lo que pidamos colectivamente sea la abolición de la inscripción de la masculinidad y de la feminidad en los documentos administrativos, porque esa inscripción es discriminativa, es discriminatoria. Es decir, nadie aceptaría que en su tarjeta de identidad apareciera la mención, bueno, excepto en algunos contextos, evidentemente, como el contexto israelí, como el contexto de Estados Unidos en otros momentos, o como puede ser en el caso de Rusia, es decir, en estados que quizá no identificamos como democráticos, pero nadie aceptaría que en su documento nacional de identidad apareciera la mención, por ejemplo, negro o blanco, apareciera la mención, por ejemplo, judío o musulmán. Y bueno, insisto, hay contextos en los que esto sucede. Sin embargo, nosotros aceptamos que una parte del cuerpo que es considerada por el Estado como potencialmente reproductiva defina la totalidad de la subjetividad política. O sea, dicho de otro modo, cuando aparece hombre y mujer, en realidad lo que aparece es el potencial de algunas de vuestras células para convertirse en reproductores del cuerpo del Estado-nación. Esa es la clave, ¿no? ¿Cómo es posible que aceptemos esa inscripción discriminatoria? Por lo tanto, si fuéramos capaces de colectivamente, porque me parece que además sería casi como la demanda primera de cualquier feminismo o de cualquier posición transfeminista contemporánea, si fuéramos capaces de pedir la abolición de la inscripción de la diferencia sexual en los documentos administrativos, fijaos, casi todas las luchas por las que llevamos luchando durante los últimos 20 años caerían por su propio peso. El matrimonio homosexual, la adopción homosexual, el cambio de género, etc. Por lo tanto, habríamos casi como corcircuitado todo un conjunto de luchas que además han determinado los procesos de emancipación política durante los últimos, es que digo 20, pero prácticamente me quedo corto, durante los últimos 40 años. Es decir, ¿cómo es posible que los últimos 40 años de lucha política entre 1970 prácticamente y ahora hayamos dedicado esa lucha política intensísima, quiere decir, una enorme potencia, una enorme capacidad deseante y transformadora social, la hemos dedicado a la producción de identidades estancas y a la producción, por ejemplo, de procesos de normalización social que tienen que ver con el matrimonio, la reproducción sexual y ahora el cambio de identidad de género, pero fijo, dentro de un paradigma binario. En fin, quiero decir, por eso os digo que cuando a veces miro más de cerca el debate que está teniendo lugar en el contexto español, es decir, lo que veo es el debate entre dos fuerzas, una de ellas absolutamente reaccionaria y otra de ellas moderadamente reaccionaria. Pero las posiciones, digamos, que permitirían inventar y elaborar no prácticas de producción de identidad, sino prácticas de invención de libertad, que es algo totalmente distinto, en principio, de momento, yo no las veo en el ámbito ni político ni jurídico del contexto español. Bueno, hablemos de los dos protagonistas del libro, que son el COVID y el SIDA. Buena parte del análisis que tú realizas del presente se sostiene en un paralismo entre ambas epidemias víricas. Básicamente, estudias cómo el estado de excepción que se aplica sobre los enfermos de SIDA luego se extrapola al conjunto de la sociedad con el confinamiento y todo lo que hemos estado viviendo en los últimos años con el COVID. Esta no es la primera vez que un ente inorgánico, o entre lo orgánico y lo inorgánico, es protagonista de tus libros. En Manifiesto Contrasexual, los dildos cumplían una función parecida. En Testo Yonky, la testosterona era claramente el protagonista. En Un apartamento en Urano, el propio planeta era protagonista. Y en Pornotopía, la mansión Playboy se convirtía en una suerte de organismo extendido de Hugh Hefner. Esta centralidad de los virus, de los objetos, de los espacios, engarza bastante bien con una serie de corrientes filosóficas contemporáneas, como la ontología orientada a los objetos, los nuevos materialismos feministas, el realismo postcontinental, que son figuras o movimientos que aparecen en ciertas partes de tu libro. Pero me gustaría, como friki que ha dedicado la tesis doctoral a estos temas, preguntarte directamente cuál es tu relación con estas corrientes filosóficas que se presentan a sí mismas como superadoras del postestructuralismo, y eso que se llama muy vagamente el pensamiento postmoderno, pero que en el fondo beben siempre de esos autores así llamados postmodernos o postestructuralistas. El caso muy señalado, por ejemplo, de Mauricio Ferraris, que es discípulo tal cual de Jacques Derrida, y que le da una importancia sustancial a la inscripción, al registro, a los documentos, a todo lo que has estado señalando tú ahora mismo. Cuéntanos un poco cuál es tu relación con estas filosofías que pretenden ir más allá de la subjetividad antropocénica y se plantean la posibilidad de una perspectiva, un concepto del mundo no atravesado por categorías humanas. Bueno, esperemos que el debate filosófico que va a tener lugar, que aquellas y aquellos que estáis aquí… Voy a intentar responder a tu pregunta, pero querría también que aquellas y aquellos que estáis aquí podáis entender quizá también las implicaciones políticas de ese debate filosófico. Porque muchas de las cuestiones de las que estamos hablando, por ejemplo, ahora mismo yo os hablaba de tres, lo que yo llamaría, tres técnicas de gobierno distintas, es decir, una técnica de gobierno que tendría que ver con inscripción naturalista en los papeles administrativos de la masculinidad y la feminidad, sin posibilidad de cambio. Otra técnica de gobierno, dicho entre paréntesis, por cierto, entended que el pasaporte es una técnica de gobierno. Ya os lo digo rápidamente. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es muy distinto pensar que un pasaporte es una técnica de gobierno que pensar que es la descripción de un estado de hecho. Si pensáis que es la descripción de un estado de hecho, entonces, pues, miras, soy mujer, soy hombre, ok, lo guardas en el bolsillo. Ah, no tengo nacionalidad española, pues me pongo la cola a ver si me la dan en seis o doce o veinte años. Ok, lo guardas en el bolsillo. Es muy distinto si tú abres eso y tú dices, es una tecnología de gobierno, ok. Si es una tecnología de gobierno, entonces, como sujeto, por una parte soy producido por ese pasaporte, pero al mismo tiempo me puedo posicionar en relación con esa tecnología de gobierno. Y puedo hacerlo a través de otras técnicas, de hecho es una técnica de inscripción, el pasaporte, ya lo veis que es una técnica de inscripción, es decir, inscripción es hacer una huella, una mueca, en este caso en un papel, algo muy simple, es simplísimo. De hecho, que por ejemplo, la copia y el tráfico de pasaportes existan, el pasaporte falso. Es muy interesante pensar que todo pasaporte es falso, por definición, que todo pasaporte es una ficción política, pero una ficción política que tiene la capacidad de producir al sujeto que la lleva en el bolsillo. Fijaos qué potencia esta ordinaria. En fin, lo que yo os quería decir es que los debates filosóficos que tienen lugar, a veces en los departamentos de filosofía, a veces fuera de los departamentos de filosofía, tienen que ver con esas cuestiones que definen la posibilidad de vida y muerte de los cuerpos contemporáneos. Es decir, que lo que los filósofos intentan pensar hoy precisamente, al menos yo, por ejemplo, y creo que otros, y creo que Ernesto en este caso, podrías ponerte de mi lado también, en este caso, ¿no? Creo. Intentamos pensar, por ejemplo, si es posible producir red social, producir agenzamiento social sin un cierto exceso de tecnologías de gobierno que funcionen como tecnologías de la muerte o como tecnologías de la violencia. Porque en esto tenemos una larga experiencia y ahí sí que no nos gana nadie. O sea, quiero decir, que podríamos decir que toda la historia de la modernidad colonial es una especialización de las tecnologías de gobierno como tecnologías de la muerte y como tecnologías de la violencia. Y algunos de los que hacemos teoría política nos dedicamos a pensar si es posible que este tipo de cuerpo que somos, un cuerpo social extraño que no es exactamente natural, que ya sabéis que yo llamo somateca, lo digo aquí porque veo muchos somatecos y, bueno, en fin, somatecos digo gente que vino a la somateca en su momento, ¿no? Y que, pero, bien, que si es posible inventar colectivamente otras tecnologías de gobierno, otras tecnologías del cuerpo, otras tecnologías de inscripción que no funcionen como tecnologías de la violencia. Esta es una gran pregunta, así dicha, parece que estamos aquí como filosofando, pero ya habéis visto que no, porque eso tiene que ver con el pasaporte que lleváis, tiene que ver con el nombre que te has dado cuando, en el momento del nacimiento. Tu nombre es un acto de inscripción, es una huella, es una traza, te marca, ¿no? Por tanto, está inscrito y he inscrito, las dos cosas, ¿no? Por tanto, el nombre es ya una técnica del cuerpo, es una técnica de gobierno y es un aparato de verificación. Porque es un aparato de verificación porque si yo llego a la entrada y digo soy Paul, la gente dice, ah, pues este debe ser un hombre. Pero si llego a la entrada y digo soy Beatriz, la gente dice, ah, pues mira, algo pasó que no se cabe. O sea, fijaos, es brutal, ¿no? Y de hecho, de ahí que, por ejemplo, en las comunidades micropolíticas trans o binarias pasemos gran cantidad de nuestro tiempo a pensar en el nombre, ¿no? En el nombre propio, que yo miro y pienso de forma política. Para mí el nombre propio solo puede ser dado de la misma manera que es dada una palabra de ficción. Y yo tengo la experiencia de eso, tengo esa experiencia y os la comparto, la tengo. Es decir, que por ejemplo, cuando yo cambié mi nombre, durante mucho tiempo yo pensé que guardaría mi nombre femenino, sobre todo porque siempre me había identificado como, en ese momento, como filósofa feminista y hay muy pocas mujeres filósofas, ¿no? Hay honorables y grandes, tipo Hannah Arendt, etcétera, con su cigarro, tal, muy cool, es genial, ¿no? Pero luego tampoco hay tantas, ¿no? Vale, pues Judith Butler, que ahora ha cambiado, que ahora es no binario, etcétera, ¿no? Pero bueno, no hay mucha filósofa. ¿Por qué? Porque la filosofía es una técnica del cuerpo que produce saber, poder y por tanto masculinidad. Y eso por una parte. Y por otra parte, porque en los colectivos feministas en los que yo estaba, identificarse como hombre era muy complicado, ¿no? Porque venían las feministas y empezaban a decirte, bueno, ya, pero es que el patriarcado es que, claro, no sé qué, entre tus dildos, el patriarcado y tal, llega un momento que ya nos estás molestando, ¿no? Y yo decía, ya, pero es que yo soy así, ¿no? Es lo que me gusta, ¿no? Y llegó un momento que dije, bueno, pues ya está, ¿no? Es decir, voy a cambiar de nombre, ¿no? Voy a cambiar de nombre. Y nunca pensé que el cambio de nombre fuera un acto poético. Siempre pensé que el cambio de nombre era un acto político. Pero me di cuenta al cambiar de nombre, primero al llamarme Paul, que no os lo contaré hoy aquí, pero que es un nombre que apareció en un sueño y que yo acepté como un regalo que me la ha dado, etc., ¿no? Pero cuando empecé a llamarme Paul me di cuenta que la realidad en torno a mí había cambiado. Que cada vez que alguien decía Paul, y sí a Paul, cualquier otro, Paul, o licenciado en Paul, tal, yo era que estaba como ¡guau, guau! Todo eso era mi nombre todo el rato, ¿no? Claro, porque estaba aprendiendo mi nombre con 40 años, ¿no? Imaginaros, no es lo mismo aprenderlo cuando tienes, ¿no? Yo qué sé, como tres días, ¿no? Y ya la gente está llamándote, o cuando tienes 40 años, ¿no? Y me di cuenta que esa nominación, aparte de ser una inscripción política, era un acto poético. Que transformaba completamente mi deseo, que me situaba en otro lugar, ¿no? Yo me encontraba cada vez que alguien me decía Paul en la calle, y yo me dan ganas de abrazar la persona, de decirle ¡maravilla! ¡Sí, soy Paul! Y usted... O sea, no sé, lo que intento transmitiros es el goce poético y político de empezar a entender los términos con los que nos nombramos, pero también las tecnologías de poder que nos rodean como espacios plásticos, como artefactos que pueden ser intervenidos, cambiados colectivamente, ¿no? Porque si no pueden ser intervenidos, entonces se acabó. Entonces esto es una mierda. Pero si pueden ser intervenidos, entonces todo es posible. Entonces la revolución es posible, entonces el cambio es posible, entonces el goce es posible, ¿no? Y de ahí, vamos a volver a la pregunta. Ya he dicho que yo era muy mal entrevistado, ¿no? Soy mal entrevistado, pero te juro que estoy haciendo un esfuerzo con respecto a cómo soy normalmente. Y hay un debate contemporáneo, hay un debate contemporáneo en la filosofía contemporánea. Probablemente yo diría, y esto me parece interesante, liderado en parte por hombres blancos heterosexuales, esto es muy importante, porque hombres blancos heterosexuales cis, quiere decir, no me estoy refiriendo, no me meto en sus camas, no quiero saber cuáles son sus calzoncillos, no me interesa, no estoy hablando exactamente de un lugar natural, estoy hablando de una posición política, de un lugar de enunciación y de un conjunto de prácticas del cuerpo, el acceso a un conjunto de saberes, del acceso a unas técnicas de poder. Y claro que alguien que está en esa posición política articula subjetividad, produce lenguaje desde otro lugar que cuando has sido desautorizado, deslegitimado, cuando has sido, y ahora vuelvo a tu debate, deshumanizado. Esa me parece la clave. La clave me parece que, y esto os concierne a todos vosotros, ya no es un debate filosófico que nos da un cuerno, esto nos concierne, es decir, lo que nos concierne es que muchos de los que estamos aquí, por no decir casi todos y casi todas y todes, hemos sido históricamente considerados como cuerpos infrahumanos. Cuerpos que tenían que ser disciplinados, normalizados, cuerpos que había que situar o en un proceso tenso, violento de humanización. Fijaos, lo cual me parece absolutamente fascinante, porque de ahí que yo tenga tan mala relación con el humanismo. Es que para nosotros la humanización ha sido dura. Para humanizarnos hacía falta destruirnos. Y por tanto, ese es el lugar desde el que hemos producido tanto afectos como comunidad política, como lenguaje, era desde un lugar en el que no éramos reconocidos como plenamente humanos. Esa es la posición histórica, curiosamente, de las mujeres, hasta prácticamente, yo diría, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy cualquier cuerpo al que se le ha asignado género femenino, en cualquier momento está como, va caminando por una especie de falla ontológica. Y cuidado porque en cualquier momento cae. Y eso, las que estáis en esa posición lo sabéis, de ahí que sea agotador y totalmente disfórico ocupar esa posición. Y de ahí que, por ejemplo, qué bien se está siendo no binario y trans, qué lujo. Os lo digo ya, os lo digo. O sea, dejas la cordillera y te pasas a la cuneta. Pero qué bien estás en la cuneta, ¿no? Porque de ahí no te caes, ¿no? Directamente. Bueno, yo os lo digo, por si aquí hay algunas de las que estáis en la cordillera, que lo sepáis, ¿no? Digo eso porque a veces cuando pensamos en minorías políticas, o sea, pensad que esa noción de minoría no es una minoría cuantitativa, es la noción de minoría que utilizan Deleuze y Guattari cuando hablan de un reducto como un lugar de subjetivación disidente, como un lugar de máxima opresión, pero también quizá, por esa misma razón, de potencialidad de transformación social y política. Entonces, las mujeres, cierto, los cuerpos a los que se les ha sido asignado género-sexo, diríamos, porque en principio esas dos nociones, de momento, tanto administrativamente como médicamente, hoy, excepto en las cuestiones de disforia de género, son las mismas, ¿no? Que lo sepamos, es decir, la medicina inventa algunos conceptos que saca así como de un sombrero, pero que los aplica solo cuando les interesa, ¿no? Porque, bueno, yo no he visto nunca, por ejemplo, a nadie que hable del presidente del gobierno como teniendo una diferencia sexo-género, yo no lo he visto, no lo he visto, pero bueno, es posible que Zapatero o que cualquier otro presidente tuvieran una diferencia sexo-género, no sé, es posible, ¿no? O Ayuso, a lo mejor, no sé, quizá, me interesaría, me interesaría, ¿no? En todo caso, fijaos, históricamente, un conjunto de cuerpos, y me parece importante decir un conjunto de cuerpos y no de identidades, un conjunto de cuerpos, porque en este libro, por ejemplo, si yo os interpelo como algo, os interpelo como cuerpos vivos enfrentados a la violencia histórica, a esas tecnologías de la muerte, a la violencia histórica que hemos heredado del colonialismo patriarcal desde prácticamente los últimos cinco siglos. Por tanto, fijaos que serían, es decir, los cuerpos a los que se les ha sido asignado género femenino y que están en la escarposa y dificultosa cordillera de la feminidad. Adelante. Ese es un lugar. Y luego, evidentemente, están las múltiples cunetas del humano. Ahí ya, esto es un boquete abierto, ¿no? Ahí está la enfermedad mental, la discapacidad, la transexualidad, esto que llamamos transexualidad. Por cierto, os invitaría a que pensarais, desde mi punto de vista, la feminidad no existe. La enfermedad mental no existe. La transexualidad no existe. La homosexualidad no existe. La heterosexualidad no existe. La rapsodia. No, pero es que lo que estoy diciendo, esto que estoy haciendo, por ejemplo, en filosofía, esto es un acto metafísico, es un acto de negación ontológica. Es una brutalidad. Esto en filosofía es inaceptable. Yo os lo hago aquí a vosotros porque estamos como entre amigos, ¿no? Entonces, no os permitimos eso. Pero, es decir, lo que me interesa y lo que hace que yo me pueda posicionar con respecto, por ejemplo, a las nuevas ontologías que han aparecido después del estructuralismo, es que yo me sitúo en un lugar en el que el cuerpo, mi cuerpo históricamente, como el cuerpo de muchos de los que estáis aquí, no ha sido considerado como completamente humano. No ha sido considerado, por tanto, como sujeto político, como sujeto de pleno derecho, como ciudadano. Y, por tanto, cuando habla no articula lenguaje. ¿Qué articula si no articula lenguaje? Eso es fascinante. Como lugar filosófico es fascinante. Por eso, por ejemplo, encontraréis en este libro, yo abro el libro con mi protocolo de disforia, es decir, con el informe, el diagnóstico médico que hace mi psiquiatra para decir que yo soy disfórico de género y para considerar que tengo derecho. Fijaos, es fantástico. El acto de desautorización es, al mismo tiempo, un acto de reconocimiento médico y un acto diagnóstico y clínico, terapéutico, que al mismo tiempo me desautoriza y me inscribe en el ámbito social como enfermo mental y disfórico. Fantástico. Esto ya es más allá de la cordillera. Esto es como si ya en la cuneta, ahí te abro, te pongo un pilar así de grande y te digo, sube. Pero en la cuneta, ¿eh? Vale, ok. Bueno, pues subo. Ahí está la cosa, ¿no? Por eso, ¿por qué me interesa poner ese protocolo, ese diagnóstico y ese ejercicio de terapia clínica? ¿Por qué abro ese libro de esa manera, no? Porque ese es el lugar desde el que puedo y al mismo tiempo no puedo hablar. Y precisamente todo lo que será dicho después en el libro queda marcado por esa disforia. Queda al mismo tiempo inscrito y desautorizado por esa disforia. Eso es lo que permite que el libro tenga todas las formas. Es lo que permite que precisamente el que habla con ese lenguaje no autorizado puede cantar ópera, puede hacerse una poesía sobre Notre Dame de París, puede hacerse volver a Hamlet y decir el tiempo se ha salido de sus gonces y hacerlo 40 veces repitiendo lo mismo. Porque el lenguaje, es el lenguaje que yo articulo desde una posición de ficción. Porque imagináis que yo no me siento disfórico de género. Espero que os imagináis que no me siento disfórico de género. Disfórico de género es la noción con la que la medicina y la psiquiatría neoliberal del contexto en quiebra de la seguridad social europea me caracteriza al mismo tiempo proveyéndome de una terapia necesaria para mi reinserción social. Por tanto, ese es el lugar específico desde el que yo hablo y desde el que yo hago filosofía. Ese lugar, digamos, históricamente desautorizado. Y claro, en ese lugar, si queréis, en ese foso, en esa cuneta ontológica, ahí hay muchas cosas. No solamente están las personas racializadas, las personas discapacitadas, en parte las mujeres, sobre todo aquellas que no son totalmente heterosexuales, pero ¿qué mujer es totalmente heterosexual? Que no son totalmente madres, pero ¿qué mujer es totalmente madre? Que no son totalmente menstruantes, pero ¿qué mujer es totalmente menstruante? Etcétera. Veréis que de repente como que el lugar mismo de la inscripción de subjetividad o de la producción de subjetividad se fragmenta y aparece como imposible. Pues en esa cuneta ontológica, en ese lugar desautorizado, en el que había algo así como si fueran los excrementos, la escoria de la metafísica moderna, la metafísica moderna es Carlos V. Ahí vamos con el caballo y el resto. O sea, la metafísica moderna hay que imaginarla así, como Carlos V con su caballo. O sea, no la imaginéis, no es, no es, la filosofía es siempre, la filosofía es siempre una práctica, es siempre un modo de construir el mundo social, no es solo una palabra. Es una palabra que se transforma en instituciones, que se acaba transformando en una catedral, en un castillo, en un hospital, o que se transforma en una aplicación de Twitter, en Instagram. Eso es, ¿no? Algo que está constantemente en mutación y constantemente cambiando. Bueno, pues en esta fosa ontológica, en la que están los no sujetos, los sujetos infrahumanos, los cuerpos infrahumanos, eso que en el libro yo llamo los que existimos sin existir, que es un lugar interesante, ¿no? Un lugar interesante porque tiene una gran potencia política, porque no es exactamente un pueblo, no es exactamente una identidad, no es exactamente una nación, es otra cosa, ¿no? Es una vibración, una posibilidad, ¿no? Pues en ese lugar no están solo esos cuerpos infrahumanos o no sujetos, también hay un conjunto de artefactos, ¿no? Y claro, esos artefactos también son, están en parte desautorizados, pero pueden funcionar a veces como técnicas de subjetivación. Eso puede ser un dildo, puede ser la testosterona, puede ser una píldora, puede ser, efectivamente, a veces puede ser una tarjeta de crédito, a veces puede ser un vehículo, puede ser un animal. Ahí hay como, ese foso es bastante grande, ¿no? Y por tanto, yo hago filosofía en ese lugar, desde ese lugar. Pero claro, como, digamos, aquellos que están en el realismo ontológico, aquellos que están en el, digamos, en las filosofías que han venido después de la filosofía postestructural, me da la impresión que, sobre todo, desde una posición que muchas veces yo identificaría como de arrogancia masculinista en muchos casos, ¿no? Si queréis, casi como que, digamos que han obviado el esfuerzo histórico que algunos de nosotros hemos realizado para ser llegados a considerar sujetos políticos. Y creo que, evidentemente, para algunos de ellos, la posición de no sujeto es una pose. Claro, efectivamente, es un pose. O sea, evidentemente, si yo soy un hombre heterosexual, yo ya digo que no, o sea, ya os lo digo, porque así os calmáis todos los que, evidentemente, en la posición que estéis. O sea, si os digo que la heterosexualidad y la homosexualidad no existen, a partir de ahí, de repente, a lo mejor, incluso como asamblea constituyente, nos podemos relacionar de otro modo, porque si no, tendríamos que empezar ya con las fracturas identitarias. Entonces, habría que decir que se pongan aquí, que se pongan allá, pero no os estoy interpelando desde ese lugar. Os estoy interpelando como cuerpos vivos enfrentados a las tecnologías de la muerte. Y precisamente por eso me interesa el SIDA y por eso me interesa el COVID. Y frente a eso, respondiendo a la pregunta sofisticada que me hace Ernesto, me parece que algunas de las posiciones de las filosofías que van después del postestructuralismo son poses, no dejan de ser poses filosóficos, pero que de ningún modo se enfrentan a la dificultad real de ser considerado social y políticamente como un cuerpo sin estatuto de sujeto político. Y por tanto, algunos de nosotros, cuando yo trabajo con la noción de subjetividad, para mí la subjetividad no es una entidad ni política ni metafísica cerrada, en absoluto. Fijaos, ya veis cómo hablo de la subjetividad. Es decir, cómo ese artefacto complejo, siempre socialmente construido, casi como mutante, y que está en relación con muchas otras cosas que no son exactamente ni organismos ni máquinas, que no son exactamente ni humanas ni no humanos. De hecho, lo interesante es pensar que es posible que en la modernidad colonial solo haya cuneta. Fijaos, y que por tanto, lo que hasta ahora hemos percibido como una posición de subjetividad, estable, los hombres, las mujeres, la heterosexualidad, etc., no sea sino una de las ficciones normativas más violentas del capitalismo colonial. Y por tanto, un lugar de máxima opresión. Fijaos, ¿no? Es decir, eso, a pesar de lo que he estado diciendo hasta ahora, porque claro, eso también implica un conjunto de privilegios, ¿no? Pero a lo mejor los privilegios, paradójicamente, vienen acompañados de una normalización extrema y, por tanto, de una captura total de la función deseante. Entonces, por ejemplo… Sí, sí, no, no, perdón, perdón. Una cosa solo. Por ejemplo, no me interesaría fragmentar esta sala en hombres, mujeres, heterosexualidad, homosexualidad, ya dejo lo de al lado de bisexualidad, etc., etc., trisexualidad, como dice Marcia Pillonso, etc., ¿no? No me interesaría fragmentaros por identidad sexual, sino que preferiría decir cuerpos vivos confrontados a la necropolítica y, segundo, diría función deseante, que se pongan allá los que tienen la función deseante en forma, que se pongan para acá los que no tienen función deseante, bueno, pónganse para acá, ¿no? Y si hiciéramos ese reparto, si hiciéramos esa fragmentación, esa segmentación, es posible que cualquier otra diferencia identitaria que nos hubiera parecido relevante antes cayera. Porque es posible que haya mucha menos función deseante y, por tanto, menos capacidad de agenciamiento político en los lugares que normativamente se han identificado como naturales y como, además, dignos de subjetivación política. ¿Me seguís? Es decir, que es posible que en la heterosexualidad normativa haya menos función deseante. Curioso. Fijaos, ¿no? Eso, y por cierto, digo esto sin decir que la función deseante es un lugar natural. La función deseante es una fábrica, ¿no? Es una fábrica, con lo cual depende de lo que tú le metas allá adentro. Depende de cómo la pongas a funcionar, con qué la conectes, ¿no? Sobre todo con qué la conectes colectivamente. Si tú te encuentras aquí con otros disfóricos y cada uno dice, pues mira, aquí vengo como disfórico, ¿no? Dice, ah, pues mira, ya somos varios. Pues mira que, oye, pero la verdad es que estás fantástico de disfórico. Pues sí, pues me encuentro muy bien. Es muy distinto, esa relación es muy distinta que la que se establece entre el psiquiatra, que tiene supuestamente el poder de nombrarte con su palabra performativa y de construirte como disfórico, y por tanto como si fueras una externalidad, una afuera y al mismo tiempo un objeto de tanto de la institución como de las técnicas farmacológicas que la acompañan, ¿no? En fin, con esto doy por respondida de manera muy siluosa y tras una hora prácticamente no os voy a responder a esa pregunta. ¿Hasta qué hora estamos aquí? ¿Hasta qué hora tenemos...? Este es el momento en el que el entrevistador entra en pánico. Y dice, estoy... ¿Ocho y media? ¿Nueve? Estoy acompañado de un loco forajido. ¿Nueve? ¿Sí? Nueve, fantástico. Vale, pues una última pregunta. ¿Una última pregunta? Y... A ver la respuesta. La pregunta será breve, pero la respuesta no lo puedo prometer. Aprovecha para hacer la pregunta lo más larga posible, ¿no? Sí, sí. Luego abriremos las preguntas a la sala, si queréis. Sí, sí. Este libro es una biblioteca en sí mismo. Bueno, si vas a las notas encuentras un panorama de lo que está pasando a día de hoy en múltiples campos, sobre todo en el campo filosófico. Por lo tanto, hay muchos libros que dialogan con este. Pero a mí me interesa mucho uno que se ha publicado en esta misma editorial hace apenas un mes sobre la libertad de Maggie Nelson, que dedica un pasaje a Testo Yonki dentro de un capítulo sobre la drogadicción. Maggie Nelson articula la teoría según la cual lo paradójico del placer de la drogadicción consiste en el placer de estar sujeto, en el placer de perder el control, de someterte a fuerzas que escapan a tu agencia. Esto conecta bastante bien con los aparatos de poder como drogas, que sujetan al mismo tiempo que subjetiva. Para ser sujeto de derechos, primero tienes que estar sujeto a obligaciones. Y el protocolo de diagnóstico de disforia tuyo es muy sintomático al respecto. Tú mismo señalas cómo la violencia que el capitalismo fármaco pornográfico petrosexorracial ejerce sobre nosotros... Aquí ha habido... Sí, me lo he ensayado delante del espejo. El capitalismo fármaco pornográfico petrosexorracial. La forma en la que ejerce violencia sobre nosotros, aparte de con todas esas sílabas, es por medio de una dependencia adictiva. Estamos adictos al petróleo, a la monogamia... La monogamia menos que al petróleo. A lo largo del libro, Nelson cita un pasaje de Foucault, donde Foucault dice que todo proceso de liberación genera nuevas relaciones de poder que deben ser controladas por las prácticas de la libertad. Entonces, establece una diferenciación entre el proceso de liberarse de la opresión y el ejercicio de la libertad, que es el ejercicio de la responsabilidad, cuando uno inevitablemente genera nuevas relaciones de poder. Entonces, la pregunta que te quisiera hacer es si tú diferencias también entre prácticas de la libertad y procesos de liberación, y si lo diferencias, en qué situación nos encontramos respecto a ese capitalismo fármaco pornográfico petrosexorracial. Si debemos liberarnos de él o dándolo ya como inevitable, debemos generar prácticas de libertad inevitablemente en sus márgenes o en ocasiones en su propio núcleo. Bueno, esta vez tengo que decir que el nivel de la pregunta permite una respuesta amplia. Me siento justificado para dar una larga respuesta a esa pregunta. Bueno, te agradezco primero el detalle y la generosidad de tu lectura. Bueno, primero porque raramente tengo la ocasión, sobre todo porque normalmente dialogo con asambleas como esta, en la que nosotros estamos como en una trinchera, estamos ahí como entre la vida y la muerte. Entonces, de repente, como el lujo de la filosofía, aunque aquellos y aquellas y aquellas que habéis hecho conmigo la somateca, pues siempre hacíamos como de repente, como hacíamos, abríamos un paréntesis y decíamos, en medio de esta trinchera nos damos un espacio para pensar lo que está ocurriendo. Pero a veces muchas de las personas que trabajan conmigo no tienen ese lujo, porque están en situaciones de muchísima precariedad y muchísima vulnerabilidad y tal. Pero también porque digo esto, y te agradezco las preguntas tan elaboradas y tan pensadas, porque es verdad que durante mucho tiempo, al menos en el contexto español, mi pensamiento no era considerado realmente como filosofía, sino que decía, bueno, esto es, ya no se sabe, antes era una lesbiana, pero ahora ya no se sabe ni qué es. De hecho, la gente siempre que yo venía a dar alguna conferencia, a algún sitio decía, mira, no entendemos nada, es preciado, ¿verdad? ¿Sabes lo que dice? Entonces, bueno, de repente me siento reconfortado y halagado por tu lectura, ¿no? Pero intentaría también ver cómo compartimos la sofisticación de esa lectura con la sala que probablemente tenga también otras preguntas y otras cuestiones. Bueno, veréis que en el libro, eso es algo que yo estoy intentando pensar desde Testo Yonki, ¿no? Y empecé a pensarlo a partir de mi propia experiencia, empecé a pensarlo porque quizá, a lo mejor eso es algo de lo que caracteriza como yo hago filosofía, ¿no? El hecho de que no encuentro conceptos, no encuentro nociones para pensar lo que estoy viviendo y lo que otra gente que está viviendo conmigo está experimentando. Y por otra parte, intento inventar conceptos que puedan modificar lo que vivo. Por ejemplo, escribí Testo Yonki al mismo tiempo que me administraba testosterona por primera vez, pero creo que necesité escribirlo para poder llevar a cabo el proceso que estaba haciendo. Es decir, tan importante era la testosterona como la escritura. Medí, por ejemplo, nueve meses de protocolo en el que cada día escribía lo que estaba sucediendo y al final probablemente la escritura, más que la testosterona, me permitió tener una posición disidente, como una posición quizá más perpendicular, menos alineada con lo que supuestamente se esperaba de ese proceso de transición de lo que hubiera sido si hubiera contado únicamente sobre la relación, esa relación directa y aparentemente química y por tanto natural con la testosterona. Y a lo mejor eso ya empieza a decir algo de esas prácticas de libertad, de la invención de esas prácticas de libertad que a lo mejor tiene que ver precisamente con situarse como una especie de simbionte político en agenciamientos heterogéneos. Ahora, bueno, ya se estáis liando, ya sé que acabo de decir simbionte político, agenciamientos heterogéneos y tal, pero os diría, no importa, si hay alguna palabra que no entendéis, no importa. También de repente, imaginaos, yo qué sé, estaba hablando con Ernesto que me decía que está enganchado a Victoria 3. Victoria 3, sí. Bueno, yo qué sé, a un juego, a un videojuego. ¿Cómo es posible que seamos capaces de entrar en un videojuego? Hay miles de cosas que se nos escapan. Pues en filosofía es igual. De repente, si es simbionte político, pues no pasa nada. Lo dejas ahí como en el paisaje y tiras para adelante. Y luego ya vuelve, eso ya vuelve y ya lo vas entendiendo. Bueno, lo que os decía es que empecé a pensar cuál es la relación entre los aparatos de poder y el sujeto que esos aparatos de poder producen, cuál es la relación entre los dispositivos de poder y eso que tradicionalmente en la modernidad se ha llamado cuerpo, y que yo no considero como cuerpo porque no considero que sea ni anatómico ni un objeto, cuál es la relación entre el poder y la subjetivación. ¿Cómo funciona esa relación? Claro que no soy el único que se ha hecho esa pregunta. Esa pregunta la podríamos rastrear desde Platón hasta ahora. Evidentemente, Foucault, por ejemplo, es uno de los autores que de manera más incisiva ha intentado responder esa pregunta. Esa pregunta como un proceso, fijaos, esa relación como un proceso doble de al mismo tiempo sujeción y subjetivación. Es decir, estar sujetado y al mismo tiempo estar sujeto, ser atado y al mismo tiempo utilizar ese engranaje como posición desde la cual es posible llevar a cabo una subjetivación disidente o crítica. Pero eso es una hipótesis de Foucault. Hay que probarla, hay que pensar si funciona o no funciona. En todo caso, Foucault, como Freud, como muchos otros pensadores de la filosofía, siguen teniendo una visión relativamente física del poder. De un poder que funciona como una fuerza. Es decir, pensar la violencia como fuerza, como una fuerza física. Ejercer un poder como... Todavía es una relación de soberanía entre un soberano, ya sea el soberano, el rey, o cualquier otra figura, pero también que sea un dispositivo, por ejemplo, la policía como fuerza armada, que ejerce una fuerza física que después puede ser una fuerza representativa, una fuerza simbólica, una fuerza administrativa, lingüística, etcétera. Una fuerza sobre el cuerpo. Sobre un cuerpo que está más o menos dado. Por ejemplo, cuando hablamos de la opresión del proletariado, la opresión de las mujeres, la opresión, veis que esa noción de opresión es claramente presión. Esa es una manera de pensar la relación entre el poder y la subjetivación. Pero ese modo de pensar el poder que iría en el extremo hasta las formas más violentas del poder, por ejemplo, aquellas en las que el poder ya no se ejerce solamente como presión, sino como exterminación y destrucción del cuerpo, ya sea en la colonialidad, ya sea en el fascismo, esa forma de pensar el poder para mí resulta insuficiente para entender cómo funcionan los dispositivos de poder del neoliberalismo contemporáneo. Ahí es exactamente lo que Deleuze y Guattari van a hacer cuando leen a Foucault y dicen resulta que el poder ya no funciona como disciplina, ya no funciona exactamente como soberanía directa, como fuerza soberana, sino que funciona como aparato de control. Pero no sabemos muy bien qué es el aparato de control. Una cosa difusa, ramificada, una especie de tentacular, rizomática, pero que no ejerce una fuerza, sino parece como que es otra cosa, una especie de influencia rara, pero que no es una fuerza. Y Deleuze y Guattari intentan pensarlo, y de hecho, es muy interesante que Deleuze y Guattari, cuando hablan de sociedades de control, se inspiran de William Burroughs, que es, como imagino que muchas de vosotros conocéis a William Burroughs, sabéis que es un escritor, en principio, un escritor de ficción, en muchos aspectos, podríamos decir incluso de ciencia ficción, a veces, o de distopía social, pero es sobre todo un gran experimentador del lenguaje que inventa un conjunto de técnicas como el CATAP, por ejemplo, en los años 60-70 y que además va a generar todo un grupo, un movimiento, tanto literario como poético, como musical, en torno a él y a su propia práctica del CATAP, sin la cual creo que, por ejemplo, no sería posible entender la práctica artística contemporánea, por ejemplo, pero creo que también la filosofía contemporánea, porque incluso este libro, en su propia modalidad, digamos, totalmente proliferante y al mismo tiempo fragmentaria, está hecho de CATAPs, está lleno de CATAPs. De hecho, por ejemplo, la traducción misma para mí es un CATAP. El hecho, si tú en una frase en castellano metes tres palabras en francés y dos en inglés, la frase se convierte literalmente en imposible de leer. Por tanto, cada palabra supuestamente extranjera, fijaos, es como un virus, es decir, metes un virus, un virus extranjero en una lengua local, en una lengua supuestamente nacional, y la frase se convierte en totalmente ilegible. Bien, bueno, os decía esto para presentaros rápidamente a William Burroughs, que William Burroughs, es decir, para una persona como yo, William Burroughs no es un compañero fácil de viaje, no es fácil traer a William Burroughs, porque William Burroughs es un marica totalmente homófobo, dispara contra sus mujeres en la carga mientras está jugando a la manzana de Guillermo Tell, está totalmente pasado de drogas, en fin, quiero decir, no es particularmente una referencia filosófica, os estáis dando cuenta, aquí no estamos hablando, es decir, es curioso que, por ejemplo, como referencia filosófica se puede atraer a Heidegger, es decir, un inspirador del fascismo de la Segunda Guerra Mundial, este es un buen, vestido con botas hasta aquí, lo veis ahí como, no sé si lo veis, pero voy a decir, la selva negra, en fin, esa es una tipología, eso es una tipología de filósofo, que es más o menos como cazador, casi enlaza con el PP cazador de la bota y... El fachaleco, sí. El fachaleco, exactamente. Esa es una tipología y sin embargo, ese personaje es un personaje muy habitual de la filosofía. William Burroughs es un personaje mucho menos habitual de la filosofía y sin embargo, Deloitte Guattari, como os decía, para intentar pensar las transformaciones del poder en el neoliberalismo contemporáneo, dicen, bueno, pues nosotros nos hemos inspirado de Burroughs para decir sociedad y control, sociedad y control. No sabemos muy bien cómo funciona todavía, pero sociedad y control. Yo sigo esa pista, no soy el único que sigue esa pista. Agamben está siguiendo esa pista, Negri sigue esa pista, evidentemente, Judith Butler está de otra manera siguiendo esa pista. Es decir, somos 50 los que estamos ahí intentando de mala manera, digo de mala manera porque pensar, es decir, pensar en cualquier momento implica estar enlazado en el conjunto de relaciones de poder que estás intentando poner en cuestión. ¿Os dais cuenta? Es decir, yo no puedo salirme de mi propia posición y decir, bueno, voy a dejar aquí mi disfórico, lo dejo aquí lado y entonces me pongo allí y me pongo a pensar. No, solo puedo pensar desde mi posición de disfórico y por tanto, ¿en qué condiciones se da ese pensamiento? Y una de las cosas que para mí es prioritaria en este libro es elegir los interlocutores y yo elijo a interlocutores quizá en parte desautorizados. Uno de ellos es William Burroughs, el otro que, bueno, es Gunter Anders. Gunter Anders que quizá vosotros no conocéis pero que yo os presento que en general se le conoce como el marido de Hannah Arendt, cosa que me honra porque es el único filósofo hombre al que se le conoce como marido de, que es maravilloso, ¿no? Y además, ya que hemos traído a Heidegger, pues es el cornudo de Heidegger, ¿no? Es decir, la cosa es importante. Entonces, yo traigo como esas dos figuras, ¿no? Que son dos figuras quizá irreconciliables entre ellas, es decir, de alguna manera casi era como imposible imaginar que Gunter Anders se encuentre con William Burroughs, ¿no? Pero yo necesito a los dos, necesito a William Burroughs totalmente pasado de peyote y a Gunter Anders haciendo el camino hasta Hiroshima y dándose cuenta de que la historia ha acabado, no por el neoliberalismo, sino por Hiroshima. Fijaos, no es Fukuyama diciendo estamos en el fin de la historia, la democracia y el capitalismo son maravillosos, se acabó toda posición ideológica, no. Gunter Anders, después de la Segunda Guerra Mundial, se va hasta Hiroshima, ningún filósofo lo hace en ese momento, ningún filósofo, todos se quedan en su departamento. Él dice, yo abdico de mi posición de filósofo, me da igual, me hago periodista, lo que quiera, me cojo una cámara y me voy a Hiroshima. Se va a Hiroshima y dice, ya no dice como adorno no se puede hacer filosofía, sino que él dice nunca más, hasta ahora la filosofía ha sido tan necesaria, pero tan necesaria como petición de una moratoria mundial. Él dice, hay que pararlo todo, hay que pararlo todo, porque el holocausto no ha acabado, sino que ha sido amplificado por dos bombas mundiales nucleares. Y por tanto, yo necesito a los dos, necesito, ¿por qué? Porque pensar hoy es pensar en la radiación y con la radiación de Hiroshima, pero también necesito el Jaide Peyote de William Burroughs, porque William Burroughs, gracias al Jaide Peyote, se atreve a decir lo que nadie puede decir en ese momento, que para mí es absolutamente fundamental para entender el funcionamiento de los dispositivos de poder en el neoliberalismo contemporáneo. Y es que no funcionan a través de vínculos de soberanía que oprimen, sino que funcionan a través de dispositivos de adicción. Fijaos, él dice, el poder nos hace adictos. uno, y dice, dos, y la comunicación no es información, es contagio, contaminación, contagio. Eso, él lo está diciendo en 1970, el estado de la filosofía en 1970 es totalmente otra cosa, es decir, al mismo tiempo, evidentemente, es estrictamente contemporáneo del momento en el que Foucault está escribiendo la historia de la sexualidad, del momento en el que Derrida está escribiendo la gramatología, por ejemplo. Y en ese momento, evidentemente, los filósofos no están escuchando lo que está diciendo William Borruss, pero William Borruss está haciendo probablemente la caracterización más precisa del funcionamiento de los dispositivos de poder en la mutación misma, porque se está llevando a cabo en los años 70, del capitalismo fordista industrial al neoliberalismo cibernético. Y fijaos, cuando él dice, y esto es muy interesante, porque él dice, si el poder funciona como adicción, entonces ya liberarnos, la liberación es, ya no es, ya liberarnos ya no es posible, ya no es posible liberarse. ¿cuál sería la relación de invención de prácticas de libertad en relación con un poder que nos produce como adictos? Esto creo que todos tenéis la experiencia. Nadie os pide que os levantéis por la mañana y abráis lo primero, el Twitter, después Instagram, después vuestro mail. Y que por tanto sea, es decir, que lleváis un órgano, un órgano instalado, un órgano colectivo del capitalismo cibernético instalado en vuestra somateca, no en el cuerpo, porque fijaos que las teorías de los años 80, como aquellas de Matlujan, que pensaban que la tecnología sería integrada dentro de nuestro cuerpo, la pensaban todavía de una manera orgánica, en relación con el cuerpo como organismo, y por tanto pensaban que nos iban a hacer un enchufe, o sea, que nos iban a enchufar un teléfono, pero no hace falta que nos enchufen el teléfono, porque el cuerpo no es anatómico, es una somateca, es decir, es un archivo político vivo, y en ese archivo político vivo hay muchas cosas que se pueden integrar, que se pueden venir a enchufar ahí, evidentemente hormonas, evidentemente sustancias bioquímicas, pero hay una muy interesante que es esa que yo en el libro llamo con Burroughs heroína electrónica, es decir, ¿cómo es posible que Elon Musk, por tanto, una figura central de la extrema derecha americana, compre Twitter y nadie salga de Twitter? Y sigamos utilizando Twitter, bueno, digo sigamos, yo os lo digo porque, por si acaso sirve de ejemplo, de hecho desde aquí yo no tengo Twitter, no tengo Instagram, soy faceless, esto de ser faceless es casi como no estar tatuado, o sea, yo estoy tatuado porque esto no puede pasar a current throat, en todo caso, seguro que no tengo Facebook, no tener Facebook durante años prácticamente era como casi no tener dirección, era como es que no vives en ninguna parte, es como bueno, pues mira, no tengo Facebook, pues no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo Instagram, pues no sabéis la cantidad de tiempo que tengo para hacer otras cosas y entre otras cosas precisamente la cantidad de tiempo que tengo para, si quiero, entrar en agenciamientos creativos con otras tecnologías de subjetivación disidentes, porque, ya os digo, es decir, pensad el Twitter, Instagram, todas las aplicaciones que utilizáis, pensadlas como técnicas de gobierno, como dispositivos de subjetivación normativa, pensarlas, por tanto, como, por una parte, además, como formas de adicción, como heroína electrónica y por otra, como formas de contaminación, con lo cual, no entiendo, no entiendo, sobre todo, bueno, si esta asamblea constituyente estuviera, no sé, si estuviéramos en el partido del PP y que todo el mundo tiene su Twitter, su tal, pues lo entiendo perfectamente, siguen a Elon Musk y todo, pero en este contexto, en el nuestro, que pasemos tiempo en Instagram, en Facebook, en Twitter, se acabó, o sea, moratoria, secesión, es, no sé, ayer lo decía en Barcelona, la revolución es más fácil que seguir siendo normalizados por los dispositivos del poder, es que aparte, es más fácil, es más gozosa, hay más margen de agenciamiento, bueno, esa es la teoría de poder como adicción de la heroína electrónica que os voy a decir, que vosotros no sepáis, no sé, me explicáis mañana si podéis vivir sin la heroína electrónica, por lo tanto, si esa es la relación que tenemos ahora con los dispositivos de poder, ¿qué vamos a hacer colectivamente? ya resistir, ¿qué sería resistir ahí? ¿qué sería una práctica emancipatoria ahí? y claro, lo que sí me interesa, quizá que Maggie Nelson con Foucault, digamos, articula esa diferencia entre la liberación y la producción de prácticas de libertad, pero me sigue pareciendo una diferencia interesante, pero mucho más fértil, me parece la diferencia entre producción de identidad y producción de prácticas de libertad, sobre todo porque pensemos que las prácticas políticas y micropolíticas de los últimos 40 años se han estructurado absolutamente todas como prácticas de producción de identidad y desde luego somos más homosexuales de lo que éramos, somos más trans de lo que éramos, pero no estoy seguro que seamos más libres, entonces, por eso, por ejemplo, me interesa el lugar de la disforia como un lugar de nuevo, como este lugar inestable, vibratorio que puede venir a cuestionar todas esas diferencias y por eso, de nuevo, no os interpelo como gays, lesbianas, heterosexuales, a lo mejor os interpelo como disfóricos del mundo, sabiendo que la disforia como categoría psiquiátrica no existe, es decir, en todo caso, no existe lo que la disforia pretende nombrar, y aquí, a lo mejor, ya nueve menos cuarto, sería prudente, ¿no?, a lo mejor, abrir, no sé si abrir a una cuestión, una pregunta del público, viendo la dificultad que tiene el entrevistado para hacer respuestas cortas. Una ronda, no sé si te... Una ronda, una ronda, una ronda me parece... Una ronda es general. Vale, estupendo, una ronda me parece muy buena idea. Te la vas apuntando, ¿sí? Sí, me voy apuntando. Pues venga, había una mano aquí, y otra por allá, para empezar. Sí, creo que te van a traer un micrófono. Te van a traer la jeringuilla electrónica, aquí. Bueno, primero, muchas gracias por esta fantástica presentación. No me ha quedado claro del todo, o sea, el concepto de identidad. O sea, si debemos dejar de lado las identidades y afirmarnos como cuerpos, como cuerpos únicos o no únicos, es posible generar una identidad a partir de ello. O sea, teniendo en cuenta que las entidades en cierto sentido son binarias, hay un nosotros y para ese nosotros hace falta un ellos. Es posible generar una identidad a partir de la idea de cuerpo y reconoces la importancia transformadora que generan las identidades. o sea, dices de a la verdad de esta asamblea constituyente, la fuerza, la ilusión, la transformación que generan las identidades para mover eso hacia adelante como ha sido el feminismo o el movimiento LGTBI, ¿cómo se transforma eso hacia una identidad de cuerpos sin un ellos? O ¿cómo se crea un ellos? Muchas gracias. A ver, entonces, allí atrás, ¿sí? Y mucho más atrás. Bueno, a ver, sí, venga, voy cogiendo notas simplemente. Bueno, quería preguntar un poco por la pregunta que creo que se podría anunciar de muchas formas, pero al final simplemente te quería preguntar un poco por, yo creo que de cara al agenciamiento político, yo por ejemplo desde mi masculinidad no me he sentido impelido al agenciamiento político, de hecho creo que me he identificado un poco con el anarquismo desde un poco desde la superioridad porque no he necesitado del agenciamiento político y me he visto un poco impelido cuando empecé a trabajar con niños y con niñas y con niñas que empiezan a ser subjetivizados en un colegio, entonces te quería preguntar un poco por, simplemente, por las niñas, por un poco qué podemos hacer quizás un poco desde el tú a tú, no desde grandes conceptos, sino qué podemos hacer con los niños que se ven obligados a identificarse sobre todo por sus compañeros ya no tanto de cara a los padres sino cuando el niño que empieza a ser el chico les enseña al resto a ser chicos al igual que el que empieza a follar por primera vez enseña al resto a follar o al que empieza a ser chica enseña a las chicas un comentario entonces sí había allí muy atrás otra pregunta allí atrás el fondo ¿cuántas quieres? bueno, no sé a lo mejor tres está bien vale, tres está bien sí, 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 también hay una persona aquí que había a ver cogemos estas cuatro y decimos que ahí nos paramos ¿vale? bueno, yo tengo una pregunta un poco por pensar aquí en esta asamblea de la que tú hablas ¿qué hacemos con estas señoras transodiantes que nos están un poco jodiendo la vida desde diferentes lugares y lo digo desde un punto de vista constructivo es decir pensemos un poco qué respuesta podemos dar que no sea la de resistir como podamos cada uno a nivel de esa dosis cotidiana de violencia que nos estamos comiendo y que está afectando en muchos de nuestros lugares de donde vivimos donde trabajamos donde convivimos con nuestra gente no sé por si tienes una reflexión que nos quieras regalar vale vale y había otra persona sí ¿qué tal se oye? que hablo un poquito así con la mira Paul yo un poco con el tema este de voy para la segunda lectura y hace un par de semanas que ya va para la segunda lectura sí muy interesante en la parte que has dicho de cómo se va leyendo paro lo estoy leyendo un poco a la vez con el manifiesto conspiracionista voy mezclando y ya vaya mezcla ¿no? habéis hecho muchas referencias y muchas preguntas lo que de la parte que más me gusta y voy a hablar así en positivo de la parte del libro es cuando cuentas que vas a Córcega no a Cerdeña sí qué bonita es la parte un poco lo que me ha dicho sí 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 ríete ríete porque es la parte poética es un libro para mí es un libro que has escrito y te vengo siguiendo leyendo en francés en inglés no pero en francés hace hace años y esa parte cómo llegas a la isla conoces a chico o chica cómo conoces a esa parte digamos esa parte que tú decías de alguna forma por eso no sé si lo habréis leído muchos de los que estéis aquí él sí porque lo ha escrito pero esa parte sí 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 estaba entonces el colega se lo estaba viendo no sé qué capítulo es precioso ¿no? simplemente eso y después porque de Borro de Althusser de de todos estos hombres entre comillas eso es una nueva discusión ya habrá pie a otras discusiones más con chicas chicas yo entre otras cosas lo del tema del nombre yo ya hace mucho tiempo que me pusieron pumuki no me llamo nombre apelativo siempre se ha utilizado los motes el cambio de nombre por siempre es muy de barrio no es nada oficial quiero decirte es un poco y súper guay esa parte y si os animo a que leáis esa parte de esa isla como conoces y otra cosa ahí sí te llevas el móvil ahí te llevas el móvil es verdad porque vas a porque vas y vas a y por cierto ahora estoy también leyendo el libro que me está gustando antiguo releyendo de tu antiga amiga colega Virginia que ya es antiguo pero que la han vuelto a reivindicar ahora mismo nada más muchas gracias bueno muchas gracias por las preguntas la verdad que son fantásticas sobre todo también por lo heterogéneo y por la diversidad de los lugares y la riqueza la generosidad también de las que hacéis las preguntas que me parece fascinante bueno primero la cuestión del cuerpo vivo como el lugar desde el que yo os interpelo sabiendo que el cuerpo vivo para mí insisto no es el cuerpo como anatomía no es el cuerpo que la medicina y el discurso heterocolonial de la modernidad inventa por lo tanto no es ni objeto ni carne exactamente sino que es otra cosa es ese archivo político vivo y por tanto está lleno de representaciones está lleno de otros artefactos es siempre relacional eso que yo llamo somateca o el cuerpo vivo es eso que yo llamo simbionte político es decir está ya en relaciones sin las cuales que son constitutivas y sin las cuales no podría vivir es decir el cuerpo en sí mismo no es vivo para que sea vivo es tiene que ser simbionte político ese lugar me parece mucho más interesante que la identidad fijaros que la identidad funciona y trabaja con la misma lógica de la taxonomía de la modernidad en el fondo fijaos esa es la paradoja es decir la paradoja es que hemos sido subjetivados y por otra parte también si queréis excluidos y dejados en esa especie de cuneta ontológica ya sea como mujeres como homosexuales como transexuales como discapacitados etcétera y al mismo tiempo y eso no deja de ser interesante políticamente al mismo tiempo hemos utilizado ese lugar esa inscripción política infrahumana para producir una forma de identidad que interpela el poder que nos subjetiva ¿me seguís? pero es esa esa interpelación que es importante porque es importante porque por ejemplo puede puede llevarnos a conseguir modificaciones de la ley es decir la ley una tecnología de poder ¿ok? de gobierno puede llevarnos a cambios de la nominación que por tanto pueden hacer que aquello que no existe exista en el ámbito de lo social es es muy interesante pero tenemos que estar atentos al funcionamiento mismo de la lógica de identidad eso es algo que los que nos dedicamos aquí a la fontanería de la filosofía sabemos la identidad es algo así como si fuera es el equivalente al uranio en la radioactividad es como ojo con lo que me pones en esta bomba porque ojo es decir estamos utilizando un instrumento político que es altamente violento constitutivamente lo podemos utilizar contra y frente a las tecnologías del poder pero tendremos que tener mucho cuidado como lo utilizamos porque se vuelve inmediatamente contra nosotros eso es exactamente de ahí recojo la segunda pregunta es exactamente lo que está ocurriendo en el feminismo es decir que el feminismo se ha convertido en una política de identidad normativa y excluyente en el que la categoría mujer ha sido normalizada y naturalizada y además es pensada ahora dentro de un sistema binario como un privilegio fijaos es decir vamos que no acabamos ni de salir de la cuneta y ya estamos echando arenilla para que caigan los otros ¿no? ¿desde qué lugar desde qué lugar se articula la posición de poder que hace que las feministas ter puedan negar la nominación mujer a otros cuerpos porque es la nominación mujer fijaos que esto es fascinante esto es fascinante porque esta es la batalla de la cuneta o sea yo claro yo digo pero ¿cómo es posible? o sea ¿cómo es posible? porque aquí o sea bueno es verdad que si escucháis a las feministas ter ya sea a la Laura Freix a Meliá Barcárcel y tal yo a veces hay amigas amigues que me mandan sus vídeos y de verdad los miro y primero pienso bueno o sea esto es ciencia ficción porque primero hay tal desconexión una desconexión tan brutal con los procesos de emancipación política los procesos de invención de prácticas de libertad de los últimos 40 años porque se trata lo voy a decir con todo cariño pero se trata o sea pensarlo lo que os voy a decir ahora pensarlo en términos de institución se trata de cuerpos institucionalizados dentro de la heterosexualidad normativa dentro del instituto de la mujer del socialismo de los años 80 que se han sentado ahí en una silla y que no se han movido mientras que nosotros estábamos y nosotres y nosotres estábamos día tarde y noche en la calle porque esa ha sido la realidad de lo que hemos estado haciendo estábamos en la calle o estábamos en o estábamos en fiestas posporno o estábamos haciendo talleres de la somateca o estábamos haciendo es decir no hemos dejado de inventar y de proliferar prácticas de invención de libertad todo el rato mientras tanto aquí estaban unas señoras muy tranquilas en el instituto de la mujer bueno el instituto de la mujer o sea quiere decir no sorprenderá que en el instituto de la mujer nunca haya habido un taller posporno como va a haber un taller posporno en el instituto de la mujer como puede haber un debate en el instituto de la mujer por ejemplo sobre los cuerpos proletarios sexuales sobre el trabajo sexual que no sea estas señoras explicándonos que el trabajo sexual es una vejación y que es una forma de esclavitud para las mujeres pero yo nunca he visto ni trabajadoras sexuales ni lesbianas ni cuerpos trans ni cuerpos migrantes nunca los he visto en ese contexto solo he visto mujeres que articulaban posiciones de privilegio dentro del binarismo normativo y es desde esa posición de privilegio desde la que hablan y por tanto yo no les considero como interlocutoras válidas para mí no hay diferencia entre Amelia Barcarcel y la señora Ayuso no hay diferencia no hay diferencia entre la conferencia episcopal y el feminismo del Instituto de la Mujer ¿por qué? porque bueno yo a los hechos me atengo y a los discursos es decir yo trabajo con los discursos trabajo con las técnicas del cuerpo y con las técnicas de gobierno y las técnicas del cuerpo las técnicas del gobierno y los discursos son los mismos entonces que Amelia Barcarcel discuta con el arzobispado que se ponga a hablar con el arzobispado y sobre todo si consideran que la feminidad está definida de forma natural y que solamente es real y existe porque fijaos esto es una batalla ontológica de aquí que estemos aquí los fontaneros de la ontología esto es una batalla ontológica se trata de que Amelia Barcarcel está decidida y determinada a pensar a decir y a creer que no existimos que algunos de nosotros no existimos pero si existimos quizá no tengamos existencia jurídica quizá no tengamos existencia política quizá no estamos inscritos como ciudadanos dentro del marco democrático binario que permite ciertos privilegios en la cuneta ontológica a la señora Amelia Barcarcel porque se te cuenta que es en la cuneta ontológica porque si todo esto fuera una batalla por la masculinidad sería fantástico venga venga sube sube venga este es otro ring joder yo todavía no he visto a Amelia Barcarcel en este lado del ring es decir como es posible que lo que se esté negando es acceso a esa categoría históricamente históricamente desautorizada que es la categoría de mujer y que sea precisamente ahí donde las feministas ter han puesto su frontex porque es exactamente lo mismo es decir las dinámicas de hecho lo veréis en el libro la importancia de la lógica de la frontera es decir la lógica de la identidad es la lógica de la frontera es por tanto la lógica binaria y algunos de nosotros en los que estamos trabajando precisamente es en la transición de un paradigma binario que trabaja todavía con nociones de identidad de estado nación de institución en institución reproductiva y de formas de energía productiva fósiles de ese paradigma a otro paradigma no binario entonces por eso os digo para mí yo no necesito hacer pedagogía con Amelia Barcarcel porque para mí no es una interlocutora entre otras cosas porque directamente niega la posición política desde la que yo hablo por lo tanto es decir me niega como sujeto de lenguaje como posible sujeto interlocutor entonces me preocupa mucho más y me parece mucho más interesante creo que estamos perdiendo un tiempo infinitamente grande y tremendamente importante discutiendo con las feministas TERF las feministas TERF están siendo instrumentalizadas por los lenguajes arcaicos heteropatriarcales es decir ruinas que estos son como ruinas son realmente como fragmentos gigantescos fragmentos ruinosos de la modernidad patriarco-colonial están siendo totalmente instrumentalizadas por los lenguajes neofascistas que necesitan de las TERF para decir lo que están diciendo pero el problema es nuestro si nosotros queremos seguir discutiendo con las TERF perfecto para mí no son ni las TERF ni el fascismo contemporáneo definen las preguntas a través de las cuales se llevan a cabo las respuestas micropolíticas que nosotros estamos elaborando pues a nosotros es decir nuestra tarea es producir otros lenguajes por tanto elaborar otras preguntas y hacer otras respuestas bueno no diré más sobre esta cuestión porque ya veis que me enciendo masculinidad niñes bueno la parte la parte más interesante de en parte de lo que está sucediendo con este cambio de paradigma es que podríamos imaginar que la revolución fijaos que hoy es raro porque no he hablado mucho de revolución y normalmente eso sí que es un virus para mí porque realmente es tremendo yo me levanto por la mañana y ya revoluciono y me sorprendo a mí mismo digo bueno este puede ser quizás bueno pero en parte lo más interesante de la revolución que está teniendo lugar de hecho ahora ya sí lo digo desde mi punto de vista es muy importante pensar que lo que está teniendo lugar es una revolución epistémica y política y no simplemente la debacle apocalíptica del antropoceno es muy distinto si esto es la revolución epistémica y política más grande y más importante de la historia lo que podemos hacer ahí es muy distinto que si es simplemente una distopía apocalíptica del capitalismo neoliberal porque entonces si es eso se acabó entonces no hay nada que hacer entonces no sé qué hacemos aquí reunidos pero creo que uno de los uno de los índices de que lo que está sucediendo es una revolución epistémica es que hay formas de vida que ya no son explicables desde el paradigma patriarco colonial ¿me seguís? esas formas de vida son las vuestras esas formas de vida no son explicables no son binarias no pueden explicarse desde el binarismo a veces fijaos como todavía estamos es casi como si en parte como si todavía tenemos una especie de fantasma de subjetivación de la modernidad heterocolonial es decir que no somos no somos sujetos del siglo XVI ni del siglo XVII ni del siglo XVIII pero seguimos subjetivándonos como casi como si lo fuéramos es decir que seguimos identificándonos como hombres y como mujeres como heterosexuales y homosexuales y cuando digo identificarnos para mí lo importante no es ahí la noción de identidad sino la noción de procesos de subjetivación es decir de gestión de la función deseante es muy distinto como tú gestionas tu función deseante si tú dices soy hombre o si tú dices soy no binario si dices soy no binario de repente la función deseante dice ¡ostra! ¿no? ¡guau! ¿no? multiplicación proliferación vibración inestabilidad ¿no? ¿qué está pasando aquí? si tú dices no, no soy heterosexual ni homosexual ¡guau! la función deseante imagínate ¡fuuu! ¿no? arrasa por tanto formas de vida que existen que son no autorizadas que no pueden ser nombradas desde el paradigma de la modernidad patriarco-colonial y claro lo más fascinante es cuando esas formas de vida además por ejemplo son niños que tienen cuatro o cinco años que de repente están ya casi como si tuvieran un pie nosotros todavía somos como fantasmas de la modernidad colonial fijaos que no sé como que uno querría tener otra somateca uno querría ser distinto como bueno por ejemplo tú cuando me has presentado me ha parecido curioso que de repente has dicho como un hombre yo he pensado ¿quién será? no soy yo ¿quién será? pero claro es decir nuestra sensibilidad colectiva eso que yo llamo estética petrosexorracial es tan normativamente fija ha sido tan estructurada durante la modernidad que somos incapaces de mirarnos los unos a los otros como si no fuéramos eso como si no fuéramos solo hombres solo mujeres solo bueno ya no os digo racializados extranjero nacional etcétera pero lo interesante es que por ejemplo alguien que tiene cuatro o cinco años yo ahora por ejemplo estoy en conversación constante con niños trans niñes trans porque muchas veces las familias me llaman me escriben y me dicen no podemos más el niño está descolarizado los psiquiatras nos lo patologizan pero al mismo tiempo el niño está fenomenal ya no sabemos qué hacer y de repente me encuentro hablando con estas familias y con los niños que tienen cuatro o cinco años ocho diez doce catorce y ellos ellas ya no están completamente en el paradigma de la modernidad patriarco-colonial no ya están articulando formas de subjetivación que ya son constitutivamente disidentes por lo tanto diría a veces fijaos para mí no es que sean los lectores de mi libro es que son casi los escritores de mi libro o sea yo últimamente he estado en diálogo por ejemplo con chiques trans de quince años que yo digo bueno pues espérate yo no sé para dime yo me siento un escriba de lo que está sucediendo entonces la cuestión es cómo a lo mejor precisamente es que somos capaces una noción que yo he utilizado mucho que es una noción de Teresa de Lauretis desidentificación y de José de José Esteban Muñoz desidentificarse es que es antes de cualquier otra cosa si no eres capaz de situarte en una posición no binaria por lo menos desidentifícate por lo menos ya por lo menos date ese respiro date el respiro de desidentificarte por lo menos entonces a lo mejor en ese si te sitúas ahí como simbionte político de otro paradigma de repente estás ahí situado hablando ahí y dices ya no estoy hablando contigo ni como hombre ni como mujer ni como heterosexual homosexual estoy hablando contigo como simbionte político de otro paradigma y ahí se abre otra posibilidad como otra forma de vida claro esa forma de vida es súper frágil porque está emergiendo entonces es como un jardín hay que cultivarla o sea de repente no sé yo ahora cuando me reúno con los niñes que son súper jóvenes porque de repente a mí me gusta mezclarlos con las abuelas trans que tienen toda esa historia que viven de otra manera pero que siguen que son tan no paradigma como los niñes porque evidentemente tienen el cuerpo que tienen porque tienen un cuerpo no binario pero es que vosotros también tenéis todos un cuerpo no binario es la capacidad de mirar ese cuerpo es la capacidad de modificar la estética normativa que daría la posibilidad para que viéramos el cuerpo y por tanto la función deseante de forma desbinarizada de forma descarbonizada de forma despatriarcalizada claro eso no sé es que ya no es invención de prácticas de libertad eso es eso es no sé como me imagino toda la sala ya bueno y la última parte bueno Pumuki agradezco me permito llamarte porque agradezco tu lectura agradezco tu lectura la verdad es que el último fijaos el último capítulo es casi como en fin este libro era un libro muy duro porque en realidad no he hablado mucho ni del SIDA ni del COVID pero este libro también tuvo que ver con el hecho de que yo enferme de COVID y tuve un COVID bastante jodido y perdí la visión de un ojo durante un tiempo este ven en el hospital la persona que había al lado mío murió en fin que yo pensé que como tenía 50 años a lo mejor de repente en medio de este COVID la palmaba entonces como esa a lo mejor esa vibración como más oscura que tiene que ver con finalmente para mí las políticas las políticas trans las políticas minoritarias disidentes han sido políticas de vida en un contexto es decir el contexto de mi familia era un contexto de muerte no porque mis padres fueran o sea no era la familia Frankenstein era una familia de Burgos normalísima pero bueno de Burgos pues que os digo y entonces ese contexto era un contexto ¿cómo? sí 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 es que aquí aquí hay alguien que se ha leído súper bien el libro bueno porque ya bueno porque los padres es decir porque esa es la cuestión es decir si tú te sitúas frente al otro como simbionte político en lugar de reificarlo es decir yo he dejado de ver a mi madre como una mujer heterosexual la veo como un simbionte político que envejece entonces eso eso es maravilloso porque porque eso nos permite de repente generar otra relación pero bueno en todo caso es verdad que el libro tenía esa vibración y lo sabe la gente que lo leyó al principio el libro tenía esa vibración oscura de confrontarse del miedo el miedo a morir sobre todo porque los que habíamos conocido las prácticas comunitarias de duelo de acompañamiento que tuvieron lugar durante la crisis del SIDA por ejemplo durante la crisis del SIDA a finales de los años 80 cuando yo entré en las comunidades de la crisis del SIDA sobre todo en Nueva York pues habíamos hecho redes de solidaridad de ayuda que hacían que nadie se moría solo que nadie estaba siempre había alguien había una red que hacía que alguien llamaba a alguien que llamaba a alguien y siempre había alguien que llevaba algo de comer que venía para lavar a la persona que estaba junto a esa persona incluso cuando la persona moría y cuando la persona moría había 50 amigos que estaban todos unos mejores y otros peores pero que iban todos al entierro y ese lugar era un lugar de nuevo dentro de la muerte era un lugar de vida pero claro en medio del COVID yo me encontré totalmente aislado me encontré solo me acabé de mudar al apartamento me encontré totalmente solo absolutamente nadie ni siquiera mis mejores amigos venían a verme porque la gente decía bueno es que no sabemos a lo mejor esto es malísimo y la gente la palma y tal ok perfecto me encontré en un hospital como cuerpo trans desnudo en una camilla tirado en medio de un hospital en un pasillo en una cama con gente que te mete cosas por todas partes yo digo eh cuidado que yo he hecho tres años de medicina ojo que me estáis metiendo por aquí perdiendo la visión de un ojo la gente que se muere a mi lado en fin o sea me sentí objeto ya porque dentro de mi posición de disfórico ya veis que ya veis que tipo de somateca soy tengo un aparato deseante en muy buena funcionalidad entonces yo no me dejo subjetivar tan fácil pero claro cuando estás enfermo de COVID cuando estás enfermo de COVID y estás en has perdido la visión de un ojo y estás en una camilla desnudo tirado en un en un hospital entonces ahí sí que tocas fondo entonces este libro era un libro súper duro y de repente pues mis editores mi editor francés me dijo uy es que a nosotros nos gusta mucho el entusiasmo el tuyo pero en este libro hemos perdido oye que no tenemos no tenemos entusiasta y dije joder es que mirad como estoy que no puedo subir las escaleras tengo un COVID súper largo y estaba estaba jodidísimo entonces era como decir bueno desde este lugar desde esa radiación de Hiroshima desde ese lugar es también posible producir pensamiento porque eso es verdad lo único que no me falló dentro de todo fueron las neuronas lo tengo que decir o sea que yo estaba fatal pero estaba ahí escribiendo y entonces pero claro el libro también llevó mucho tiempo también lo seguimos retrabajando con mis editores que han sido en este sentido súper generosos también conmigo porque era como bueno ya tenemos el libro listo yo decía no no que ya que lo cambio todo era como bueno no lo cambies todo porque ya lo hemos corregido entero ya lo cambias todo ahora bueno en fin otra vez volver a empezar desde el principio y entonces no sé también me fui mejorando yo físicamente me fui mejorando cada vez estaba mejor y luego yo que sé al final pues eso me fui a Córcega y yo que sé y también y decidí y decidí establecer relaciones de otra manera también es el hecho por ejemplo el libro acaba con ese encuentro con una persona no binaria y de repente lo que eso supone también lo que eso supone como como agenciamiento con un simbionte político sexual con otra función deseante no binarizada porque en el fondo cuando eres trans y cuando eres una persona no binaria si estás con personas binarias estás constantemente explicando tu disidencia estás todo el rato diciendo bueno mira si yo la verdad es que tengo este cuerpo pero no tal no sé qué y luego hago esto y fui yo de esta manera y tal y no sé qué hasta que de repente de repente un día dices mira ya se acabó o sea ya y de repente tienes la suerte de encontrar a alguien que tiene una posición también no binaria y que que sucede ahí es decir como como prolifera la función deseante ahí desde ese lugar no binario que por otra parte sería tan fácil de tener para cualquiera y que sería como tan en el fondo una posición fijaos ya que estamos en esa cuneta ontológica que hoy sabemos es la totalidad del planeta pues desde ahí o sea no sé es que casi es como sería tan tan proliferador tan prolífico poder situarse en esa posición claro que cuando yo digo no binario o sea no penséis que es como porque no quiero que de nuevo lo reduzcáis como una identidad que penséis que es una cosa como que yo me levanto por la mañana diciendo soy no binario en fin esto no es así se da en el conjunto de relaciones que uno establece y se da precisamente porque porque falla la binaridad porque cada vez que la binaridad te es impuesta tú te das cuenta que ese ejercicio de imposición falla falla pese a todos los esfuerzos que tú quieras hacer bueno voy a voy a me paro aquí gracias 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 a vosotros gracias es verdad que me siento como una folclórica me encantaría cantar pero no puedo firma ejemplares si queréis firmo sabéis que firmar no me importa que si queréis firmo o sea que aquí estoy pues vale lo leí o sea te estudié desde Ecuador en Latinoamérica Dios Señor gracias